¿Qué significa vivir en democracia? ¿Cómo cambió la vida pública de los argentinos desde su regreso en 1983? A 40 años de ese punto de quiebre en nuestra historia, la música es protagonista en este recorrido reflexivo y emotivo. Desde Córdoba, provincia de festivales populares y confluencia federal, nace Zona de Promesas, 40 años de festivales cordobeses en democracia. Un podcast de la voz que propone un viaje histórico por aquellas manifestaciones colectivas que convirtieron a la música y al baile en motivos de reunión y celebración. La dictadura fue particularmente dura con la música folclórica argentina, que a partir de la década de 1960 había iniciado una renovación en materia de referentes y preocupaciones de la mano del movimiento nuevo cancionero. Esa expresión propia de una década con la revolución entre ceja y ceja destacó a figuras jóvenes que se opusieron ética y estéticamente al tradicionalismo clásico. Merzó de Sosa estuvo entre sus impulsores originales. Luego se sumaron otros artistas como el chango Farías Gómez, Cuchile y Zamón, Horacio Guaraní o Víctor Heredia. Todos ellos fueron sucesivamente perseguidos y censurados por la última dictadura militar. Canté cuando tenga la tierra y nos llevaron presos a todos. Es muy doloroso cuando la gente lleva a un artista, pero más doloroso todavía es cuando llevan al público. Estamos cansados de la censura. Nos prohíben eso, nos piden documentos en la calle, nos persiguen, como pasó con toda la juventud y toda la gente que falta. En sus canciones se expresa lo que nosotros sufrimos dentro de sus sufrimientos. No sabemos si vamos a volver a cantar de nuevo por esa patria, ese lugar. No sabemos si vamos a volver. Nunca sé si voy a volver a un país. En ese contexto, en febrero de 1978, Jorge Cafruñe murió en un accidente poco claro tras cantar canciones prohibidas en el Festival de Cosquín. Y me voy a recibir un tirón de oreja por la comisión, pero ¿qué le vamos a hacer? Siempre he sido así, galopeador contra el viento. En febrero de 1982, tras casi cuatro años en el exilio, Mercedes Sosa retornó al país y ofreció una serie de 13 conciertos históricos en Buenos Aires. Ese fue el hito que saludó al folclore argentino en el comienzo demorado de una nueva década. Solo le pido a Dios Que el futuro no desea indiferente Gracias, Lesslie. Esa opción es del que tiene que marchar A vivir una cultura diferente 1982 fue un año de quiebre, según definió el investigador Sergio Pujero. La transición democrática comenzaba, pero antes la Guerra de Malvinas precipitaba una época de cambios vertiginosos. En la guerra debe ser indiferente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la guerra Al igual que lo que sucedió con el rock, muchos artistas vinculados al folclore se vieron beneficiados por la prohibición de pasar música en idioma inglés. Peteco Carabajal, Teresa Parodi, Antonio Tarragó Ross, Zuna Rocha o Raúl Carnota fueron algunos de los nombres que lograron visibilidad a escala masiva. En ese contexto, los festivales folclóricos también alumbraron una nueva época. Tras años de programación con vacíos significativos e importantes listas de artistas prohibidos, en el regreso de la democracia, el Festival de Cosquín volvió a recibir a los referentes del bastión moderno de la música de raíz. Fue lo que el periodista Andrés Fundunquián definió como una nueva primavera folclórica. Santiago Giordano, periodista especializado en folclore, aporta su visión sobre Cosquín. El adornimiento de la democracia, el regreso a la democracia a partir de 1983 se reflejó enseguida en esa programación y en el espíritu que animaba a esa programación. Es la época en la que aparece Teresa Parodi, es revelación, es decir, aclamada por el público, llega una señora con sus canciones y el público la elige. Son los años en los que actuaba Raúl Carnota, que en algún momento es consagración también. Hay una apertura artística, hay una reaparición de artistas, fíjate lo que fue el regreso de Mercedes. Se dio en ese periodo una retroalimentación entre lo que reflejaba el festival, que no era sino lo que sucedía en la música argentina de ese tiempo, que a su vez era un reflejo del país. Aquí Cosquín 84, el espectáculo mayor del folclore argentino. Nueve noches extraordinarias en directo por ATC. Los sábados y domingos a las 22 y de lunes a viernes a las 22.30. En 1984, la edición vigésimo cuarta del festival de Cosquín fue la primera en transmitirse a través de ATC, el equivalente de la época a la televisión pública. Las primeras dos horas de cada jornada comenzaron a llegar en directo a los distintos rincones del país y la popularidad del evento comenzó una espiral ascendente. Ese mismo año, y aunque de manera extraoficial, la negra se vuelve a presentar en Cosquín tras una década de ausencia. En 1985 será la encargada de cerrar la última luna. Nada que está prohibido y que ha entrado en el corazón del pueblo puede ser olvidado nunca más. Lo saben todos los músicos y los poetas del mundo que alguna vez fueron prohibidos. Son tiempos de reencuentros y puertas abiertas y nuevos aires. Para decirle a aquellos que quieren confundirnos, desvinculándonos de nuestro sentimiento nacional, que no podrán pasar, que el folclore, que el canto del pueblo seguirá vigente a pesar de todas las trampas que le puedan poner en el camino. La crisis económica marcó los últimos años de esa década y la siguiente. El giro encabezado por Julio Marvis con una visión más comercial y basada en la idea de espectacularidad fue una de las claves en la reactivación, aunque también sumó muchos detractores. Algo similar sucedía en Jesús María, el otro gran ícono festivalero de esta parte del mundo. Nacido en 1966, el Festival Nacional de la Doma y el Folclore acompañó el regreso a la democracia con el retorno de varios artistas a su grilla. De todos modos, según cuenta el periodista Jorge Parodi, la jineteada fue la variable que ayudó al evento a sostenerse en medio de los vaivenes económicos de finales de los 80. La década de 1990 abriría un nuevo tiempo para el folclore, que a partir de la dictadura, la censura, el exilio, había dejado de ser joven. Esa palabra fue de hecho la que acompañó el surgimiento de una nueva camada de artistas y de una etiqueta que marcaría una época. Con el aval de los principales sellos discográficos se generó un boom en la música de Raíz, en el que Soledad Pastoruti, Los Nocheros, Los Tequis y otros artistas vivieron una explosión de masividad que se tradujo en noches históricas y récords de taquilla en los principales festivales de la provincia. Soy nacido en cualquier villa, me llaman Juan de la Calle, diariero por la mañana, ilustra bota de tarde. Soy nacido en cualquier villa, me llaman Juan de la Calle. En 1996 Soledad apareció como el tifón de Arequito y con solo 15 años revolucionó las peñas coscoínas. Es de lo que he visto en estos últimos tiempos una verdadera revelación la actuación de esta chiquilina santafesina. Al año siguiente, en la misma edición en la que Mercedes Sosa invitó a Charly García, la Soledad pudo subir al escenario y se llevó el premio Consagración. El periodista Claudio Minoldo nos ayuda a entender este fenómeno. En la edición de 1997, la comisión organizadora del Festival de Doma y Folclore toma nota de que hay nuevos referentes del folclore nacional y decide de alguna manera inventar lo que se denominó la primera noche joven. Una noche que puso a los nocheros, a los aloncitos, a Leonel Pacheco y a Soledad Pastoruti en la misma jornada y se generó un fenómeno de público como pocas veces antes se había visto en una jornada del festival. En 1998, en Jesús María, Soledad y su historia. El martes 13 de enero de ese año, 44.000 personas llenaron cada rincón del anfiteatro José Hernández para ver a la cantante y a su hermana Natalia. Fue el mayor número de entradas vendidas en la historia del festival. Lo que no pudo sospechar el festival es que apenas un año más tarde, es decir, en la edición de 1998, Soledad Pastoruti ya era un fenómeno de proporciones a nivel nacional. El crecimiento que había tenido la de Arequito había sido impresionante y Jesús María en esa jornada en particular vivió una cosa que nunca más volvió a vivir con gente que ya desde el mediodía había colmado las calles de la ciudad. Algunos de los que estuvimos ahí decimos que era tanto el revoleo de ponchos de la gente que se llegó al anfiteatro José Hernández esa noche que realmente se sentía como una fresca brisa. Y estamos hablando de una jornada en que seguramente el estadio de Jesús María y albergó a unas 40, 45.000 personas. Semanas más tarde, en Cosquín y de la mano de León Gieco, un jovencísimo Abel Pintos tendría su primera noche inolvidable en la plaza Próspero Mónico. Buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Me escuchan? ¿Sí? ¡Eh! ¡Arto! ¡Ah! 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 El cambio de milenio encontró a los principales festivales cordobeses ya instalados como clásicos en la agenda cultural y turística de cada verano. Pero tras el boom del folclore joven, la crisis estructural del país cortó en seco el fervor de los últimos veranos de la década anterior. Más allá del estreno de un nuevo escenario en Cosquín en 2001, el festival comenzó el nuevo siglo con más dudas que certezas. La salida de Marvis tras una larga trayectoria como la voz y la cara del festival fue el inicio de una época errática en la que la identidad de Cosquín se puso en juego. Todo eso eclosionó en la edición de 2014, que es recordada como un caos organizativo y tiene como testimonio una carta de puño y letra de Juan Falú luego de no poder finalizar su actuación en las condiciones correspondientes. Es así este caosquín, taquillero, popular, de altos volúmenes para alimentar efusividades. La misma técnica usan los comerciantes poniéndoles música tecno a los laburantes para que no se duerman. Escribió. Déjenme decirles que se han escuchado también críticas al festival de Cosquín. Debimos haber tocado antes, debimos haber probado sonido, debimos haber tenido un sonido donde pudiéramos escuchar y disfrutar de la música que hemos estado buscando incansablemente. No todos los músicos podemos probar sonido en Cosquín. Fue un antes y un después para el festival, que a partir de ahí comenzó una notoria reconstrucción. En 2014, la edición de 2014, marcó así un quiebre o casi casi una saturación. Números como Los Nocheros, Soledad, que convocaban una gran cantidad de público. Esos números pierden fuerza, ganan fuerza a otros, pero sin llegar a ser masivos. Rally Barrio Nuevo, Coplanacu, esa línea, encuentra un lugar en Cosquín y esa comisión los impulsa, les da espacio. Es la comisión que varía hacia Le Luthier en un momento, hacia Julio Boca. Es decir, una comisión con muchas ideas que termina un poco devorada por su propio éxito, en el sentido de que ellos habían propuestas. Permítanos entonces decir, buenas noches, buenas noches, Villa María, Peña y corazón abierto. Durante las primeras décadas del 2000, el Festival de Peñas de Villa María evolucionó definitivamente hacia un perfil internacional, comparable al del Festival Internacional de la Canción, en Viña del Mar, Chile. El anfiteatro municipal, remodelado y ampliado en 2005 a raíz del crecimiento del evento, albergó noches históricas con programaciones de lujo e impacto continental. Ricky Martin, Joaquín Sabina, Cha Yan, Juan Luis Guerra o Alejandro Sanz estuvieron presentes, mientras que Abel Pinto o su Luciano Pereira se terminaban de consolidar como las mayores figuras de la música argentina, aunque cada vez más lejos del folclore. Ese mismo perfil califica a este encuentro nacido en 1967, en pleno auge de los festivales en distintos puntos de la provincia. Más de medio siglo después es el evento que redefinió su imagen de manera más contundente. En 2008 la programación de Divididos en la grilla del Festival de Cosquín marcó otro momento de apertura definitiva. Habiendo incorporado el folclore a su repertorio, la inclusión de la aplanadora del rock en el festival no llamó la atención, pero sentó un precedente definitivo para lo que vendría. Gracias por estar ahí. Gracias a Cosquín por invitarnos a participar de la música nuestra, de todos. Ese espíritu de ampliación estética se desarrolló más libremente en Jesús María. Encuentro que desde mediados del 2010 a esta parte, ha potenciado cada vez más un perfil multigénero en su grilla artística. Muchísimas gracias por haberme hecho llegar a este escenario tan importante, a todo el país que nos está viendo. Gracias de todo corazón. La historia más reciente del Festival de Jesús María podría dividirse tranquilamente en las ediciones previas a la edición 50 y las ediciones que vinieron después. Y usted preguntara, ¿y por qué? Bueno, por la sencilla razón de que generacionalmente el mayor cambio en la comisión directiva del festival se produjo a partir de la edición 50 cuando asume Nicolás Totis, por entonces con 38 años como presidente del festival y se convierte en el festival con el presidente más joven de toda su historia. Y Totis decide, obviamente, convocar a un montón de colaboradores contemporáneos a él y rodearse de gente más joven y empezó a cranear un festival que tuviese una apertura hacia otras expresiones de lo que podría denominarse el folclore argentino y cordobés. Si históricamente el Festival de Jesús María era denominado el Festival de la Familia, a partir de los últimos cinco años podemos decir que se ha convertido en el Festival de la Juventud. Son principalmente los jóvenes quienes más hacen uso y consumo de las noches festivaleras. Aunque las tradiciones y el folclore siguen siendo el foco central, cada vez más naturalizada está la inclusión de números de cumbia, cuarteto y hasta una noche extra apuntada al público más joven. Sobre el destino de Cosquín, digamos, creo que va a necesitar siempre de la variedad. En la confluencia ha tenido siempre sus momentos más respetables, no diría si mejores o peores, porque eso ya varía justamente del grupo de cada una de estas tribus. Y ahí está, vuelve siempre esa misma idea de que Cosquín tiene que sustentar una idea industrial de la música o algo por el estilo, o por lo menos artistas taquilleros, que ya el folclore no tiene. Y esa es la gran encrucijada con la que se encuentran este tipo de festivales, sobre todo Cosquín, que se debe a su tradición. Jesús María no tuvo problema, Villa María no tuvo problema en cambiar su perfil. A Cosquín le cuesta mucho más porque es víctima de su propio discurso, digamos. Esa invención de una tradición que pone en acto Cosquín en un momento, termina condicionándolo al festival de manera notable. Entonces todavía hoy siguen las discusiones sobre si es folclore o no es folclore. En 2020, los 60 años de Cosquín y los 55 de Jesús María se celebraron con bombos y platillos. Seis décadas de vigencia y trayectoria sosteniendo el empeño de un puñado de coscoínos que soñó una gran garganta nativa, un gran oído popular, una enorme mesa cultural de debate que enriqueciera el saber del pueblo. 60 veranos pródigos que nadie olvida y que se atesoran en la alta historia argentina como hito fundamental de un género que nos identifica. Señoras y señores, vengan a ver el milagro. Cosquín empieza a cantar. Desde Jesús María, 55. Festival Nacional e Internacional Nocturno de la Doma y del Folclore, primera jornada de Argentinidad. Buenas noches, patria. Semanas después, la pandemia llegó y esas postales de enero se convirtieron en un recuerdo lejano. Sin ediciones presenciales en el 2021 por primera vez, ambos festivales regresaron en el 2022 y sortearon una nueva ola de COVID-19. Que en el 2023 el Festival Nacional de la Doma y del Folclore haya tenido su edición más convocante de la historia confirma el resurgimiento y la importancia creciente de este tipo de eventos. El final de esta historia en realidad no es tal. Con los vaivenes económicos del país como fuente permanente de dolores de cabeza e incertidumbre, los principales festivales cordobeses han logrado subsistir pese a todo. Algunos se han adaptado más a los nuevos tiempos, otros resguardan sus tradiciones con algo más de celo, pero la grilla de Cosquín del 2024 parece confirmar que la mixtura es el nuevo espíritu de la época. Más allá de las particularidades, los festivales ya son parte de la idiosincrasia argentina de cada verano. En Córdoba lo sabemos muy bien. Gracias por estar del otro lado. Esto fue Zona de Promesas, 40 años de festivales cordobeses en democracia. Gracias. 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 Gracias.